Bienvenidos a mi canal, hoy tengo este gran producto que se llama estación de carga de Razer y vamos a ver si merece la pena comprarse este producto que puede cargar los controles de Playstation 5 en menos de 3 horas No compres la estación de carga de Razer sin antes ver este video Razer Kick Charging Stunt para Playstation 5 La caja incluye solo el cable USB tipo C, un manual de instrucciones, la base de carga rápida y una calcomanía Existen 6 colores, rojo, blanco, negro, azul, morado y rosa que puedes combinarlos con tu consola Playstation 5 Además son elegantes y su plástico es de excelente calidad Este accesorio es capaz de cargar completamente el mando en menos de 3 horas El soporte también está diseñado con protección contra sobrecarga para evitar el sobrecalentamiento y cortocircuitos Simplemente conecta el soporte de carga a tu consola Playstation 5, PC o enchufes de pared compatibles que no incluye el producto para encenderlo y comenzar a cargar Lo bueno de este accesorio es su diseño y la velocidad con la que carga el control Es por ahora lo mejor del mercado Y además de eso puedes dejar el mando en el cargador y no se va a dañar la batería ya que protege de sobrecarga Lo malo es que solo podemos cargar un solo mando A diferencia de la estación de carga de Playstation Este si puede cargar hasta dos controles Así que el costo beneficio es mejor Y por el precio tendrías que pagar el doble Si eres un jugador solitario si es recomendable Pero si juegas con otros jugadores lo más recomendable es optar por el original de Sony En conclusión este producto si vale la pena Solo si eres un jugador casual Que no tiene un mando extra para jugar Pero si tienes más controles quizás te interesen otras opciones Pero sin duda la carga es muy rápida Solo coloca el mando en estación de carga Y espera menos de 3 horas Y el mando se cargará al 100% Aunque su precio es muy elevado Aún así es de una excelente calidad Y tiene un diseño ergonómico y elegante Y bien ¿Qué te parece este producto de Razer? A mi me encantó Pero únicamente permite conectar un solo mando Por eso es de que le pongo una calificación de 8 Su calidad es Premium Me gustó muchísimo su calidad Y pues sinceramente carga demasiado rápido el mando DualSense Pero me gustó más el de Sony Porque el de Sony puede cargar hasta dos controles Por eso le dejo una calificación de 8 ¿A ti qué te pareció este producto? ¿Lo comprarías? ¿No lo comprarías? ¿Piensas que es un gasto innecesario? Deja saber tu opinión en el área de los comentarios Espero que este video te haya gustado Regálame un like Comparte este video Suscríbete a mi canal Y activa la campana de notificaciones Sigue en mis redes sociales como NetolopezMx Y mira estos videos que están apareciendo a continuación Nos vemos en otro video Adiós